¡Suprise! 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 Bueno mi gente ya estamos en el ensayo final de la Elite Model Look, donde hoy estaremos viendo quién será la nueva Top Model Elite y la chica Cover Girl. Para buscar la chica Cover Girl, ¿qué buscan en una joven? La chica Cover Girl pues es una muchacha fresca, juvenil, con energía, con buena disposición, por supuesto buena piel y que sea fotogénica. La nueva chica Cover Girl 2007, hoy es Alexandra del Toro. ¡Suprise! 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 Bueno amigos y definitivamente el Ready to Wow Extravaganza Puerto Rico High Fashion Week fue todo un éxito y deseándole lo mejor de lo mejor a la nueva chica Cover Girl 2007. Soy Asir Méndez, hasta la próxima. ¡Suprise! ¡Suprise! ¡Suprise!